Te estamos esperando en casa, te estamos esperando acá, hay una banda de guerra y una marcha sin tu voz. Buenas noches señora Néstora, yo soy una de las madres de los muchachos normalistas desaparecidos, mi nombre es Blanca Luz Nava Vélez, soy mamá de Jorge Álvarez Nava, y nada más quiero decirle que le eche gana, que no se deje vencer, que tiene que luchar por su libertad, porque cuando uno es inocente hay que luchar y usted es una de ellas. Yo conocí a su hija allá en Estados Unidos y a su esposo, echele gana porque su hija anda haciendo todo lo posible porque usted salga de donde está, de donde se encuentra y ella la quiere mucho, a mí me contó que tiene muchas ganas de verla, de abrazarla y pues echele gana para que su hija de por sí esté orgullosa de usted y lo siga estando, echele muchas ganas y nosotros aquí lucharemos por nuestros hijos, no pararemos hasta encontrarlo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es María Elena Guerrero Vázquez, mi hijo es Giovanni Galindres Guerrero, yo también soy una mujer luchadora, que quiero luchar por encontrar a mi hijo, así como también usted está luchando para salir libre, porque sé que es inocente, como también nuestros hijos son inocentes y nosotros no descansaremos hasta encontrarlos y espero que cuando usted salga se una a nosotros para que la lucha se haga más fuerte. Echele ganas, no desmaye, yo sé que usted es inocente y todo el apoyo de nosotros es para usted también. Gracias. Sí, buenas noches, mi nombre es Carmen Cruz Mendoza, soy mamá de uno de los muchachos que están desaparecidos de aquí de la normal de Ayotzinapa, su nombre de mi hijo es Jorge Aníbal Cruz Mendoza, señora Nestora, yo nada más quiero decirle unas palabras, espero que le sirvan, sabemos que es inocente y yo espero que usted le eche todas las ganas para salir libre, también sabemos de lo que hace, que se ha estado poniendo en huelga de hambre y es una mujer muy luchadora, una mujer que vale mucho y pues cuando salga esperemos que usted se una a nuestra lucha para encontrar a nuestros hijos, porque nosotros no vamos a descansar hasta encontrarlos. Y bueno, pues esperemos que también usted siga luchando de pie hasta lograr su libertad. Y bueno, es todo lo que yo le quiero decir. Gracias.